¡Venga, cuidado ahora! Aproximadamente por el kilómetro 9 vay. Abajo ya está el 10. Kilómetro 9 aproximadamente. ¡Venga, cuidado! ¡Venga, cuidado ahora con la bajada! Kilómetro 9 aproximadamente. ¡Venga, muy bien! ¡Cuidadito ahora! Kilómetro 9 aproximadamente. Kilómetro 9 aproximadamente. ¡Hasta la próxima! ¡Vaya! ¡A GOTTA NOTE! Venga, cuidad ahora con la bajada. Kilómetro 9 aproximadamente. Venga, poquito a poco. Por el kilómetro 9 aproximadamente vay. Venga, cuidad ahora con la bajada. Por el kilómetro 9 vay, más o menos. Venga, ánimo, kilómetro 9 prácticamente. Abajo está el 10. Cuando terminéis de bajar, está el 10. Venga, ánimo. Abajo está el 10. Venga, al terminar la bajadita, kilómetro 10. Ánimo ahí. Venga, ánimo, al terminar de bajar, kilómetro 10. Cuidado con la bajada. Venga, al terminar el 10. Venga, ánimo ahí. Venga, cuidadito ahora. Kilómetro 10 al finalizar la bajada. Venga, ánimo chicos, kilómetro 10 al finalizar la bajada. Venga, ánimo, chicos. Kilómetro 10 al finalizar la bajada. Kilómetro 10 al finalizar la bajada. Cuidado ahora. Venga, ánimo. Kilómetro 10 al finalizar la bajada. Venga, cuidado ahora con la bajadita. Kilómetro 9 más o menos. Al finalizar la bajada está el 10. Venga, ánimo. Al finalizar la bajada tenéis el 10. Venga, cuidadito. Ánimo ahí. Cuidado con la bajada. Venga, cuidado con la bajada. Al finalizarla está kilómetro 10 ya. Estamos llegando, ¿no? Sí, al finalizar la bajada ya tenéis ahí el 10. Ya habéis hecho los 10 primero, ánimo. Venga, ánimo. Al finalizar tenéis el 10. Cuidado ahora con la bajada. Al finalizar el 10. Al finalizar. Cuidado ahora con la bajada. Nada. Al finalizar el 10 prácticamente. Al finalizar la bajada el 10. Kilómetro 10. Lo que me hicieron a mí de chico. Contra la pared una silla. Y venga. ¿Cómo va esta? ¿Cómo está? Venga, ánimo. Kilómetro. Cuidado con la bajada. Kilómetro 9 al finalizar prácticamente tenéis el 10. Nada, vosotros. Venga, ánimo ahí. Cuidado ahora. Al finalizar el 10. Venga, ahí abajo kilómetro 10 ya prácticamente. Kilómetro 10 prácticamente ya. Cuidado ahora. Venga, al finalizar kilómetro 10. Al finalizar la bajada prácticamente. Venga, ánimo. Kilómetro 10 prácticamente ya. Cuidado ahora. Cuidado ahora. Kilómetro 10 prácticamente al finalizar. Venga, abajo tienes el 10 ya. ¿Kilómetro 10? Sí, prácticamente. Gracias. Nada, a ti. Venga, ánimo. Como al finalizar esta bajada prácticamente el 10. Venga, ánimo. Kilómetro 9, cuando bajéis ya tenéis el 10 abajo. Vale. Nada, vosotros. Venga, que el 10 lo tenéis abajo. Ánimo ahí. A por el kilómetro 10. A por el kilómetro 10 que está abajo ya. Pues venga, vamos por ahí. Venga, ánimo. Ánimo ahí. Venga, a por el kilómetro 10 que lo tienes abajo. Cuidado. Gracias. Nada, a ti. Venga, a por el kilómetro 10 que está abajo. Ánimo, a por el 10 que lo tienes abajo ya. Gracias. Nada, a ti. Gracias. Venga, cuidadito con la bajada. Venga, ánimo a todos que al finalizar esta bajada tenéis el kilómetro 10 ya. ¿Cuánto nos queda ya? Al finalizar la bajada tenéis el 10. Ya os queda menos. Ánimo. Vamos, vamos ahí. Ánimo. La cuesta esa me ha gustado. Me cuesta abajo, eh. Venga, pues esta cuidadito también. Venga, a por el kilómetro 10 que está abajo ya. Ánimo. Venga, cuidadito con la bajada esta también. Venga, a por el kilómetro 10 que lo tenéis abajo. Venga, ánimo, chicos. Que ya tenéis abajo el kilómetro 10. Venga, ánimo. Cuidadito ahora. A por el 10. Venga. Venga, ánimo. A por el kilómetro 10 que lo tenéis abajo ya. Venga. Venga. Venga, ánimo. Venga, ánimo. A por el kilómetro 10 que está ahí abajo. Venga, que esto ya va... Esto ya va haciéndose. Cuidad ahora. A por el 10. Venga, ánimo. Cuidad con la bajada. A por el kilómetro 10 que está ahí abajo ya. Venga, ánimo. A por el kilómetro 10 que lo tenéis abajo ya. A por el 10. Venga. Venga, ánimo ahí. A por el kilómetro 10 que está abajo. Cuidadito. Venga, ánimo, chicos. Gracias. Venga. Que ya tenéis abajo el kilómetro 10. Venga, a por él. Vamos allá. Venga, ánimo, chicos. Venga, que abajo ya tenéis el kilómetro 10. Venga, cuidadito. Cuidadito con esta. Cuidadito con esta, ¿eh? Venga, que abajo ya tenéis el kilómetro 10 todo. ¿Por qué lo habéis subido aquí? Venga, cuidado. Le he bajado un kilómetro ahí abajo. Le tenéis que haber subido, ¿no? Para eso es para que bajéis con más ganas. Nada.